Música Buenos días, martes 16 de julio, este es 1 más 1, principio y fin de la comunicación, gracias por acompañarnos. Martes, ni se casen, ni se embarquen y tampoco de 1 más 1 se aparten, porque tal como dice Stalin, hoy es un martes bastante activo, con muchísimas informaciones en todos los ámbitos, la gente sigue quejándose por las largas tandas de apagones, que se complican por el calor, el sorbitante que hace, pero bueno, hay muchísimas noticias, incluyendo que ayer hubo movimiento en los tribunales de la República, Stalin. Se movieron bastante, se movieron adentro y se movieron afuera también, en el sentido de que ya tenemos proceso de instrucción fechado como tal para el caso Medusa, y no solo para el caso Medusa, también se conocieron informaciones de otros casos importantes que también se encuentran en proceso, como el de la onza, y también como algunos casos de seguimiento en algunos de los hechos delictivos que realmente han conmocionado, el caso de Frederick, del pasado fin de semana, y también el de David Santos. David Santos, exactamente. Bueno, el más importante, sin duda alguna, por cómo estuvo incidiendo en la opinión pública durante semanas, acaparó las principales noticias, es el relativo al caso Operación Medusa, en el que se imputa al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Ayer ya el tribunal correspondiente dijo fecha, será el 12 de agosto a las 9 de la mañana, cuando se conocerá la fase preliminar, que todavía no implica que se entre a juicio de fondo, sino ya que se auditen las pruebas de manera formal y con la presencia tanto de los imputados como de la barra de la defensa. Hay que decir, Stalin, que sobre este caso también una novedad es que ayer finalmente vimos una reacción de la defensa, el Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez, que luego que el Ministerio Público había presentado ese expediente, señores, que tiene más de 12.000 páginas, había guardado un silencio. Sobre todo después de haber estado tan activo tirando patas de lado. Exactamente, exactamente. Bueno, pues lo que estamos viendo es lo que pudiera ser parte de la estrategia de defensa, que por un lado consiste en querer imputar al director de gabinete, Rafael Canosaco, Rafael Estefano Canosaco, como el responsable, y segundo, en estar cuestionando el acuerdo al que habría arribado el Ministerio Público con él. De hecho, ayer el Consejo de Defensa insistía en que se presentara cuáles eran los términos de ese acuerdo y restarle mérito a la delación, diciendo que una delación no es una prueba. Bueno, lo que sí queda evidenciado en este caso de la operación Medusa es que la defensa va a tener que emplearse a fondo y que ya se dio cuenta que en un primer momento el llevar a los medios, intentar mediatizar el escándalo, el intentar, digamos que polucionar las argumentaciones presentadas por el Ministerio Público, no van a ser la alternativa estratégica por la que van a poder meterles. Creo que les va a tocar emplearse a fondo. Hay muchas cosas que será muy difícil poder reputar en este proceso y a nosotros también nos quedará esperar cuál va a ser el caso. Yo sí creo que una de las principales ganancias que de hecho ya se tienen con la operación Medusa es ver la importancia de la sustentación adecuada de los expedientes por parte del Ministerio Público. Es decir, ya de antemano eso le da una tranquilidad y cierta seguridad a la sociedad dominicana que esté expectante precisamente de lo que ocurra con esta operación por lo que representó en materia de corruptibilidad y porque indiscutiblemente devela un esquema que si bien es cierto, muchos presuponíamos cuando marchábamos en el país a través de Marcha Verde, no teníamos idea, no teníamos la más mínima idea realmente de qué tan profundo era la situación. Así es. Bueno, también hubo bastante movimiento ayer en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara Alta, porque tal y como se había previsto el Senado, sesionó, sesionó para conocer, entre otros proyectos, el controversial ley de extinción de dominio. Sin embargo, Stalin ahí estuvieron de pláceme, tanto los senadores oficialistas como los de la oposición y acordaron que iban a tener un plazo de 24 horas para conocer las modificaciones que le había hecho la Cámara de Diputados a este proyecto que ustedes saben fue modificado, unas 37 modificaciones en total. Hoy, a las 2 de la tarde, el Senado tiene pautado entonces lo que sería la última sesión de esta legislatura ordinaria que concluye hoy martes 26 y por lo que se pudo ver ayer la reacción de los distintos senadores y senadoras, eso va a pasar sin problema. Ayer ahí todo era un ambiente de armonía, de acuerdos. Bueno, la fuerza del pueblo también puso un puntito, inicialmente antes de aprobar las 24 horas para el conocimiento de esta modificación que se introdujera en la Cámara de Diputados al proyecto de ley de extinción de dominio, la fuerza del pueblo planteó la necesidad de expandir y de conocer, de llevar a comisión realmente este proyecto, lo cual era inviable desde la perspectiva de poder sancionarlo en el marco de esta legislatura. Evidentemente también la mayoría que tiene el oficialismo en esta Cámara, pues evidentemente también posibilitará el que se conozca en el marco de esta legislatura y indiscutiblemente creo que será aprobado. Yo quiero llamar la atención sobre un detalle que notaba y es como de la narrativa de los diferentes legisladores ya el problema de si se conocía como una ley ordinaria o una ley orgánica, ya eso no está en discusión. Ya ayer nadie mencionó eso y esa era una de las principales trabas, de hecho recuerden que inclusive los senadores del PLD y conjuntamente también los de la fuerza del pueblo se quejaban de que se estaba violentando y que la ley iba a terminar en el Tribunal Constitucional. Como en el caso de la Cámara de Diputados, todas las peticiones que tenía tanto PLD, fuerza del pueblo y hay que decirlo también otros sectores de la sociedad, fueron ya tomadas en cuenta, ya ese detalle no importa. Entonces me llamó la atención para que veamos un poco como quede evidenciado el tema del relativismo político, de la cultura de la cigung, como ya fueron complacidos que ya esa traba se quita de la mesa. Lo que pasa es que esa traba no vino sola, hubo elementos que se modificaron que le dan paz a ciertos sectores que tenían la barba en remojo precisamente por lo que podía representar la aprobación de la ley de extinción de dominios en ese contexto. Así es. Se le llevaron los 20 años, era una de las principales cosas. De las principales preocupaciones. Pero bueno, también fuera del Congreso hubo movimiento, ayer se instaló un campamento. Que se desinstaló ayer también. También ayer mismo. Mira, a mí no me parecía correcta esa decisión, te lo comentaba fuera de Cámara. Ahora, todo indica que el proyecto del Código Penal no sería conocido en esta legislatura. Entonces creo que hay que administrar un poco las armas de reglamento y tal vez dejarlo para cuando ya la discusión esté más en su cierne, se está y no sé qué opinas tú. Me parece igual. Yo siempre saludo. Creo que podría haberse planteado otro tipo de actividad sin que fuera la convocatoria a instalación del campamento. Como tal, como inicialmente se planteaba, que era una especie de plantón, algo de una jornada específicamente. Indiscutiblemente, también hay que destacar que las fuerzas progresistas en el país están llamadas también a enfrentar en el campo de batalla y frente a ese Congreso todo el retroceso que se quiere imponer a través del Código Penal que se está planteando, que se haya reintroducido. Que como destacan muchos grupos y muchos sectores, incluso es más retrógrado que el que se había introducido anteriormente. O sea, es un poco del atrás hacia atrás inicialmente. Ese atrás hacia atrás deja evidentemente también algunos sectores muy satisfechos. Veíamos ayer, por ejemplo, una publicación de Monseñor Masalles, Monseñor Masalles que planteaba precisamente lo que a su suposición es una agenda LGBT al interior de la pieza y es básicamente planteando la negación a que no se introduzca dentro de la propuesta del Código Procesal Penal la discriminación por irritación sexual, que es parte de los reclamos sociales para poder tener un código más vigente y acorde con la realidad actual. Mira, de lo que pasó ayer en el Congreso a mí me preocupa porque queda evidenciada la falta de voluntad política alrededor de otros proyectos de leyes importantes. Fíjate cómo toda la atención ha estado centrada en el proyecto de ley de extinción de dominio, pero hay otros tantos proyectos importantes y esta legislatura cierra sin que se conozcan. Lo hemos repetido aquí en Uno Más Uno y no dejaremos de hacerlo. El caso del proyecto para modificar la ley de seguridad social, siendo la salud un tema que cada vez ocupa y preocupa más a los hogares dominicanos. Y fíjate cómo la prioridad legislativa no está ni cerca de ese proyecto, pese a que hay una comisión bicameral en el Congreso, pero también en el marco de las discusiones que convocó el Poder Ejecutivo en el Centro Económico y Social CES, también se está discutiendo el tema, pero uno no ve avances. Entonces veo cómo, por un lado, hay una voluntad política express, fíjate cómo hoy pudiera inclusive ya cerrando sesión casi mente, convocar y conocer este proyecto, pero hay otros que lamentablemente brillan por su ausencia. Qué lástima. Así es. Hay que también comentar en ese mismo tenor, yo creo que indiscutiblemente, otra de las temáticas que nos preocupa mucho que es el caso Haití. Como sabemos, en las últimas semanas la violencia sistemática se ha incrementado en Haití, sobre todo en el sector de Cid de Soleil, esta zona que tiene como característica principal que es una zona que conecta sobre todo el acceso marítimo a la metrópolis haitiana de Puerto Príncipe, pero que además ya veíamos un informe para el mes pasado de la UNICEF, por ejemplo, de Naciones Unidas, que a través de la misión que tiene allí ha dado informaciones oportunas, ya advirtió sobre el problema de la hambruna. Ya se hablaba de cerca del mes pasado de más de 13.900, más de 14.000 personas desplazadas. En las últimas dos semanas se ha hablado de un incremento en el caso de niñas, niños y de mujeres que ya suman los 8.500 casos y en el caso particular muestra una vertiente especial con más de 700 niños también que ya se encuentran dentro de la situación de desplazamiento. Esto es muy preocupante, sobre todo por las características específicas del tipo de violencia que viven niños y especialmente las niñas en el marco de conflictos bélicos y de situaciones como la que vive Haití en este momento. Leía incluso una historia importante de un bebé de apenas tres mesesitos de nacido que junto con su madre, junto con su abuela, se encuentra en uno de los albergues que han sido instalados por UNICEF y planteaban la dificultad que habían presentado para el niño poder alimentarse. La misma situación de estrés hizo que la madre no pudiera seguir produciendo leche para amamantar al bebé y le estaban dando incluso cereales a un bebé de tan poco tiempo. Eso ya dificultaba de antemano y UNICEF aprovechaba y hacía el llamado de que se pusiera el ojo sobre esta situación. Es muy lamentable, es muy desgarradora. Creo que ahora está evidenciando cómo en esta nueva ola de violencia que tiene lugar después de conmemorarse ya el primer año del asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moïse, hay específicamente dos bandas. Está la G9, que es la dirigida por el expolicía Jimmy Chérezier, que se está disputando el territorio de Cite Soleil con la banda GPE9. ¿Cuál es lo problemático de eso? Ya lo decías, que está implicando que muchas personas se desplacen y que en el caso de los niños ya se calculan en 700 los niños y las niñas que han tenido que desplazarse. Es una tragedia y creo que aquí siempre hay que condenar la desidia, no de la comunidad internacional, porque a veces uno habla de comunidad y se entiende que hay un consenso de países. No, son de cinco naciones poderosas que han prestado oídos sordos a lo que está pasando en Haití. El tema Haití no está en la agenda de los organismos internacionales y eso es muy lamentable, porque lamentablemente según va pasando el tiempo, esta tragedia se va recrudeciendo y ahora repito, lo más triste es que está poniendo como víctimas principales a niños y a niñas que tienen que abandonar sus familias, porque hay que decirlo, aquí lo que estamos viendo es que los niños y las niñas salen y las familias se quedan entonces en el territorio. Eso es terrible. Bueno, para no dejar todo este panorama un tanto desalentador, cerrar con una buena noticia, es el acuerdo al que arribaron Rusia y Ucrania que permitirá precisamente la exportación de los granos de maíz. Esto es un aliciente ante este conflicto que tiene al mundo completo en vilo y que tiene los niveles de inflación disparados a nivel internacional, afectando no solamente la economía global, sino también de manera significativa a las economías de Europa, de Estados Unidos, con altos niveles de recepción y evidentemente que a todos los países en vías de desarrollo también le toca colita. Claro, esta es una semana que en términos económicos es de muchas expectativas, hay noticias buenas, además de este acuerdo, señalar que el petróleo se ha mantenido desde la semana pasada por debajo de los 100 dólares. ¿9604 cerraba ayer? Exactamente, cerraba ayer en el caso del petróleo de Texas, que es el que usamos de referencia aquí en República Dominicana, pero además es una semana en la que se está esperando que la FED en Estados Unidos tome nueva vez políticas restrictivas, es una semana en la que también se están esperando informes de organismos internacionales sobre cómo marcha la economía a nivel mundial. Pero definitivamente el que se pueda retomar la exportación de granos de Ucrania, que es conocida como el granero no solamente de Europa, sino del mundo, incide en los commodities a nivel mundial. Y además el solo hecho de la noticia, que es una victoria diplomática en la que Turquía jugó un papel importante, tiende a llevar un poco de estabilidad y de paz a los mercados internacionales. Entonces por eso cerramos este bloque con esta información bastante positiva. Al regreso tras la pausa vamos a estar con nuestro primer plano, una entrevista con Senen Cabo. Con Senen hablaremos evidentemente de la situación de la salud en República Dominicana, de manera particular sobre unas convocatorias que está haciendo no solamente el Colegio Médico Dominicano, sino también en articulación con las clínicas privadas y con sectores sociales que reclaman salud digna para toda la población dominicana. Y al cierre del espacio vamos a estar, como es habitual, los días martes compartiendo el segmento económico con el decano de la Primada de América, el doctor Antonio Ciriaco, nuestro profesor y economista de cabecera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!